Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Te pareces a un amigo mío en México que le llamamos el eco loco, porque era un buen ecologista. Así como... Oye, yo te quisiera explicar algo a ti que para mí es importante y a lo mejor también para ti. ¿Sabes de que tenemos una fundación que se llama Fundación Cultural Camino Rojo? Pero la puedes buscar como Camino Rojo RG. Pues... Yo de niño tuve muchos problemas porque no sabía yo quién era, ¿cómo ves? Tú cuando menos estás todo cableado y todo y sabes quién eres. Pero yo también con ese cableado yo no sabía quién era. Entonces tuve que ir al encuentro de mis raíces. No, pero no las del árbol, no, 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 no. Mis raíces culturales. ¿De dónde venía mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? Porque si no, ¿qué le iba yo a decir a mis nietos? Sí me entiendes, ¿no? Bueno. Pues eso nos hizo buscar en la historia. Yo soy de México, ¿tú de dónde eres? Se me hace que tú eres plutónico. Vienes de un planeta raro. Yo también vengo de un planeta raro, donde somos muchos. Y sabes que la mayoría de ellos no sabe de dónde vienen, ¿cómo ves? Entonces yo quiero hacer algo bueno, algo bien. Y le quiero así hacer un regalo cultural a mis amigos, a mis paisanos. Pero a mis nietos, mejor. Porque organizamos carreras honrando a Cuauhtémoc. Cuauhtémocxine es un gran líder de aquí, no, no de aquí. De allá, del otro lado del charco. Pero tú has andado también por allá, ¿no? Entonces. Y sabes que los niños están bien interesados. Oye, ¿sabes también por qué lo hice? Porque aquí ni sabes. México va a ser el país con más niños en el mundo, bigotón. ¿Cómo ves? Entonces por eso hay que tener cultura. Por eso hay que tener historia. Para poderlos enseñar. Que puedan amar así a su madre la tierra, a su padre el sol. Y con el entendimiento, convencimiento de que algún día podamos vivir todos en paz y en dignidad. Me da mucho gusto conocerte. Nos vemos en la próxima. Creo que voy a Lanzarote, ¿cómo ves? Tú vives por ahí, creo, ¿no? Por ahí nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.